al Partido Revolucionario Moderno. El PRM está abocado en estos momentos a salir airoso y unido de su principal reto en este contexto político actual. Creíamos nosotros, muchos entendían y entienden que el principal reto del PRM eran las primarias. Por supuesto que no, no eran las primarias, porque estas primarias solamente fueron para regidores y para el candidato presidencial, y todos sabíamos que ese escrutinio estaba definido a favor del presidente. El principal reto del PRM, del cual está abocado a salir airoso, es del que va a ocurrir en los próximos días, en las próximas horas. La escogencia de las y los candidatos a las diferentes posiciones, alcaldías, diputaciones y senadurías, por encuestas. Es decir, dar a conocer las encuestas. Este es el método, ¿eh? Y están obligados a salir airosos. Porque si no logran ponerse de acuerdo, si no logran ponerse de acuerdo y seleccionar sus mejores candidatos y sobre todo que no hayan muchas heridas, el PRM puede verse envuelto en una gran crisis política y en una migración de figuras. De figuras que no acepten los resultados de las encuestas. El PRM tiene que tener mucho cuidado con lo que va a hacer y puede correr peligro por lo que pueda suceder cuando se dejan a conocer los ganadores de las encuestas. Por ejemplo, ya el conflicto, el bochorno ha comenzado y ha comenzado con el alcalde de los Alcarrizos. Hoy renunció el alcalde de los Alcarrizos. Hoy renunció. Ahí está el bochorno, el bochorno mayúsculo que se vivió en una rueda de prensa. Cristian Encarnación presentó hoy su renuncia al PRM manifestando que esa organización no ha valorado su trabajo. Esfuerzo, lealtad, entrega y amor. Y esto lo hace, amigas y amigos, después que se ha confirmado que Junior Santos va a ser el candidato. Ese es el primer conflicto. Aparte de lo que se espera con Manuel Jiménez y de lo que viene con los resultados de las encuestas. si el PRM no sale fortalecido de lo que va a pasar este fin de semana en estos días con los resultados de las encuestas para los candidatos podría joderse todo. Este es un ejemplo. Veamos. Desde hace meses el alcalde Cristian Encarnación venía amenazando con irse del PRM si esa organización llevaba al extitular del ayuntamiento por el municipio Los Alcarrisos Junior Santos en la boleta del partido de gobierno en las elecciones municipales de 2024 y como eso es un hecho según Encarnación hoy puso fin a su militancia en el PRM. Cuando se maltratan vete y en el día de hoy con honor con orgullo con dignidad con buen gasto la memoria histórica de José Francisco Peñaló ¡No! 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 Porque no nací para soportar a los pechos y maldratos no nací para ser lambón de ningún hombre en la tierra Además de la desconsideración política que asegura el funcionario municipal ha tenido el partido oficial con él Encarnación sostuvo que no seguirá aguantando humillaciones en esa organización política He sido víctima porque me negué a continuar un contrato que lesionaba los intereses de mi municipio y los Alcarrisos En las próximas horas el Edil anunciará cuál será su siguiente casa política aunque entre sus seguidores crece el rumor de que se irá al PRD Mari Carmen Rojas Noticias Telemicro No hay que tener una bola de cristal para saber que el alcalde Encarnación va a pasar a la oposición y pasará al partido revolucionario dominicano naturalmente pasará a la alianza PLD fuerza del pueblo PRD no hay que tener una bola de cristal para saber eso es para la oposición que va a apoyar la alianza fíjense ustedes que los PLD y la fuerza del pueblo va a dar a conocer cuáles son sus candidatos a nivel nacional escuchen esto bien la semana próxima después que el PRM dé a conocer los resultados de las encuestas ¿por qué? porque van a salir con una ambulancia a recoger todos los heridos de los resultados de las encuestas todo aquel que esté inconforme que sienta dolor que se sienta golpeado los miembros de la alianza irán a pasarle un bálsamo y abrirle las puertas porque son muchos los que se van a ir son muchos los que van a partir ustedes lo van a ver a partir de las próximas horas cuando se den los resultados entonces la oposición les dará la bienvenida así como se la van a dar al señor encarnación alcalde de los alcarrizos ustedes lo van a ver solo es cuestión de tiempo esperen que estos son los inicios los avances de lo que será un gran bochorno político al máximo nivel la la la